¡Suscríbete al canal! Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabarte una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento mucho Gracias.